¿Qué es los apegos energéticos? ¿Qué es los apegos o excesos? Cuando estoy hablando de apegos significa excesos. Comerse un bombón, pues fenomenal, lo coméis cuando queráis. Estamos hablando de cada tarde me tengo que comer una caja de bombones o cada tarde me estoy comiendo, etc. Estamos hablando de excesos. La vida con moderación no hay ningún problema. Entonces, siempre estoy hablando de que los excesos o los apegos pueden generarse por carencias energéticas. Tenemos que empezar a mirar la alimentación a nivel energético, de vibración. Cada alimento genera un efecto. Siempre digo lo mismo, cuando tomas un vaso de agua o un vaso de whisky el efecto es muy diferente. Cada alimento, sea sólido, sea líquido, hay una vibración. Si me quieres cambiar el micrófono. Vale, muy bien. Tiene una vibración. Entonces, vamos a mirar un poquito los alimentos, sus vibraciones, sus efectos y veremos a lo mejor la carencia que tenemos. Cada apego puede ser una carencia energética, que puede ser del cuerpo físico, del cuerpo mental o del cuerpo emocional. Yo puedo querer chocolate por muchas cosas, por una carencia física o a lo mejor emocionalmente. Como sabemos muy bien, la gente también lo asocia a las emociones o un problema o un hábito, etc. Vamos a mirar un poquito todo esto. Entonces, tenemos que mirar la carencia que tenemos o el apego, qué vibración es y también suprirla con la misma vibración. No tiene sentido que si tengo un problema con mi novio o el novio me ha dejado y empiezo a comer chocolate, esto realmente no va a ayudar mucho, por mucho chocolate que vaya a comer. Porque el problema ha sido a nivel emocional, ¿lo veis? Entonces, tenemos que empezar a mirar esto. Que mucha gente no entiende que tenemos tres cuerpos, físico, mental y emocional. Y cada uno tiene una vibración. Si mi problema es un problema emocional, por mucha comida que coma, por mucho chocolate, no lo voy a solucionar este problema. Miremos la parte emocional, busquemos otro novio y ya está, ¿no? O hagamos lo que tengamos que hacer. Muchas veces lo que deseamos no es lo que necesitamos. Lo oigo muchas y muchas veces. Me gusta, bueno, estupendo, me alegro mucho que te guste tal cosa, pero la necesitas. A lo mejor gente obesa, bueno, me gusta el queso. Cariño, pero me parece que no necesitas más queso, que tienes mucha grasa en tu cuerpo, por ejemplo. Y todos lo hacemos esto. Tenemos que empezar un poquito a tener conciencia y a reflexionar. Si lo que me gusta es lo que necesito o a lo mejor no. Y no quedarnos solamente apegados a este nivel sensorial. Que mucha gente se queda solamente en el sensorial. Me gusta o lo he hecho toda la vida. Miremos un poquito también sus reacciones, que a lo mejor no nos van bien a nivel de salud. A lo mejor lo que nos gusta puede ser que no lo necesitemos. ¿Entendéis? Entonces, esto es muy importante. Vale, aquí lo pone. En lugar de juzgar el alimento que deseamos, observemos su efecto, su vibración. Entender la energía y reacción de cada alimento. Esto es importante. Yo me gustaría que ahora cada uno pensara, ¿no? Pensar en el alimento que pensáis de que tenéis apego. Que tenéis apego. Ah, pues tengo tal. Vayáis pensando un poquito y vamos a empezar a cuestionarnos un poquito las preguntas. Vamos a mirar. Empecéis a pensar un poquito en un alimento, sea el que sea, y vamos a empezar a mirar. ¿Qué nos aporta este alimento? ¿Todo el mundo tiene un alimento ya en la cabeza? ¿Alguno que tengáis apego, que no podéis desapegaros, que estáis por ahí siempre, que os lleva por el camino de la amargura y no sabéis el porqué? Vamos a mirar hoy si realmente lo podemos descifrar. Entonces, ¿qué me aporta este alimento? ¿Y cuándo lo deseo? Eso también es muy importante. ¿A qué hora? Entonces, muchas veces la gente cuando por la tarde necesitan cosas dulces. ¿Quién necesita cosas dulces por la tarde? Solamente estos, no me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Bueno, bueno, ya, mejor, mejor, ¿eh? ¿Vale? Bueno, por aquí tendréis muchos brazos, por aquí, fenomenal. Entonces, ¿a qué hora deseo tal cosa? ¿En qué momento del día? ¿Cómo me siento antes de comerlo? ¿Qué clase de emociones tengo? Y después, también me puede indicar mi parte emocional, ¿no? Antes de comerlo, ¿cómo estoy? Baja de energía, un bajo en hipoglucémico, me siento tensa, ansiosa. ¿Y qué hago después? ¿Cómo me siento después de haberlo comido? Observarlo. La vida es reflexión. La vida es conciencia. Con reflexión y conciencia podemos realmente entender. Y cuando entendemos algo, hay conocimiento y libertad. Fíjate, ahora entiendo el porqué. Conocimiento me da la libertad para escoger. Y esto es importantísimo. ¿En qué situación nos encontramos cuando quiero este alimento? ¿O a qué nivel lo deseamos? Si físico, mental o emocional. También. Tengo ansiedad, tengo etc. Vamos a ir mirando poquito a poquito. Vale. Todo el mundo usa ingredientes para generar energía y efectos. Eso lo hace todo el mundo. Especialmente, os voy a poner el ejemplo de la tarde. A media tarde. Hemos comido bien. Hemos hecho una comida completa. Una comida completa, pero normalmente la gente lo que come es proteína animal. Hemos comido lo mejor el primer plato, una ensalada, una sopita. Del segundo, un poquito de proteína animal. Nos hemos tomado un poco de tiramisu, una crema catalana. Y después lo van a trabajar. ¿Y qué pasa después de haber comido todo eso? Y eso lo hace todo el mundo. Mucha gente lo hace. ¿Qué pasa al cabo de hora y media o dos? Hemos comido bien. Hemos comido una ensalada y una sopa y una proteína, etc. ¿Ya funciona? Vale, muy bien. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es que la energía me baja al cabo de hora y media? Porque no tengo hambre. Hay un bajón hipoglucémico. Y cuando hay este bajón hipoglucémico, la gente, ¿a qué va en aquel momento? Es una cosa instantánea. Vamos a buscar un alimento o bebida que me dé energía al momento. Chispa, energía instantánea. ¿Vamos a buscar una zanahoria cuando nos pasa esto? No. O vamos a decir, oye, jefe, ¿puedo salir a comprar una chirivía? Tampoco una endivia. No lo hacemos. Sabemos muy bien, consciente o inconscientemente, los alimentos y bebidas que me generan una energía falsa al momento. ¿Estáis de acuerdo? Todo el mundo. Iremos a buscar la magdalena, la bollería que hay azúcar, un poco de chocolate, un poco de Coca-Cola, un poquito de café. Consciente o inconscientemente, la gente sabe un poquito de energía. Lo que pasa es que no lo miramos. Y estamos más apegados a las emociones. El vinco emocional, por descontado. ¿Cómo es que estamos tan apegados a la alimentación y a las emociones? Yo diría que viene por el momento que el bebé nace. Cuando un bebé nace, inmediatamente, espero, lo vamos a poner al lado de la madre, ¿no? Que empiece a succionar el néctar de los dioses. Espero. ¿Y cómo se siente este bebé? Yo no me acuerdo. Pero, ¿cómo se siente este bebé? Pues yo creo que se debe sentir arropado, querido, amado, aceptado. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os acordáis todos o no? Y estamos aquí conectando alimentación y emoción. Estoy alimentándome y estoy realmente arropado, querido, aceptado y protegido. Entonces, empezamos ya con esta creencia de que los alimentos nos van a ayudar para nuestro cuerpo emocional. Y no es verdad, porque el cuerpo emocional no tiene dientes ni tampoco tiene sistema digestivo. El cuerpo emocional no tiene esto. El único que tiene dientes y sistema digestivo es el físico, ninguno más. También, en la vida hay muchos premios. Aquí en España, yo he vivido muchos años en Inglaterra, allí no hay santos, entonces no hay esto, ¿no? Pero aquí en España es increíble. Cada semana tenemos un pastel diferente en las pastelerías. La torta de no sé qué, el roscón de no sé cuánto, la rosquilla, el buñuelo, el pastel de Pascua, el de Navidad. Madre mía, qué marketing que están haciendo, ¿no? El pastel de cumpleaños. Mi cumpleaños tengo que prepararme con comida, con dulzor. Tenemos que empezar a mirar un poquito esto y a desvincularnos. La comida física solamente es para el físico, para ninguno más. Mejor premiarnos de alguna otra forma, mejor un buen abrazo, mejor otra forma. Vamos a mirar entonces, primeramente, la alimentación para el cuerpo físico. Porque cuando tengamos una carencia, después lo miraremos energéticamente, pero cuando hay una carencia, mirad primero que estés comiendo bien. Porque muchas veces lo mejor, quiero chocolate porque me falta proteína, ahora lo miraremos. Entonces, si me falta proteína o me falta carbohidrato, puede ser que quiera el chocolate, ¿vale? O me falta dulzor. Entonces, primero miremos el cuerpo físico que esté alimentado bien, que es el único que necesita comida física, el físico. Número uno, es un cuerpo sólido. Es tan sólido que lo podemos ver aquí. Muchos cuerpos, el mío, es un cuerpo sólido. Entonces, necesita alimentos sólidos. Estupendo. El único que tiene es sistema digestivo. El mental no tiene estómago. El emocional no tiene intestinos. Solamente el físico. Comida física. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, el propósito de comer. Yo siempre lo divulgo, ¿no? El propósito de comer. ¿Cuál es realmente? ¿Cuál es el verdadero propósito de comer? Generar una buena calidad de sangre. Un buen pH de la sangre. Mucha gente solamente come porque me gusta, porque lo deseo. Pero estamos comiendo, estamos realmente ingiriendo alimentos para crear un buen pH de la sangre. Que este va a regar todos nuestros sistemas, órganos y crear enfermedad o salud. Cada uno que escoja. Pero es importantísimo utilizar alimentos que creen un pH ligeramente alcalino. Estos serán los alimentos integrales y especialmente de origen vegetal. Los alimentos de proteína animal producen un pH ácido. Tenemos que empezar a quitar la proteína animal. Nos acidifica la sangre, de verdad. Y podemos alimentarnos muy bien con la proteína de origen vegetal. Pero muy bien, sabiendo cocinar, por descontado. Entonces yo sugeriría preparados, estos alimentos vegetales, preparados de forma energética, por descontado. Tenemos que saber hacer variedad de estilos de cocción y saberlos cocinar bien. Y el dulzor. Esto es fundamental. Mucha gente está pegada a azúcar, chocolate, porque no hay dulzor en su vida. A todos los niveles de su ser. ¿Estás de acuerdo que nos falta un poquito de dulzor a todos? A todos los niveles de nuestro ser. Y especialmente en la comida. Si miramos un poquito la comida mediterránea. Un plato que vamos a comer en un restaurante normal, el primero y el segundo. ¿Dónde está el dulzor en la comida normal y corriente? ¿Dónde está el dulzor? En los postres. Estamos allí comiendo y ¿qué hay de postre? ¿Hay crema catalana o natillas? Todo el mundo ya está mirando a ver. En el plato normal no hay dulzor. Tenemos que comer en el plato combinado muchísimo dulzor. ¿Vale? Dulzor de los cereales, de las legumbres, de las verduras cocinadas mucho tiempo. Porque en un plato normal y corriente, ¿qué tenemos? Tenemos mucho picante. En el plato normal de un restaurante normal. Hay mucho picante, mucho vinagre. Solamente te sientas en la mesa y te traen ya la vinagrera. Yo no quiero vinagre. Mucho vinagre, mucha sal. Hay mucho aceite. Hay también picante. Picante y ácido. El ácido también. Entonces, pero no hay dulzor. El dulzor siempre está en el postre. Yo realmente pregono y creo que es muy importante que esté el dulzor en el plato combinado. ¿Vale? ¿Qué efectos nos da el dulzor en un plato combinado? Relajación. Es importante. Estamos hablando de dulzor. Aquí nos emocionéis. Estoy hablando de azúcar. Estoy hablando de una calabaza bien cocinada. Una zanahoria cocinada mucho tiempo. Las verduras de raíz y redonda. ¿Sabéis las de raíz? Los que crecen debajo de la tierra. Remolacha, chiribía, cebolla, etc. O las que crecen encima de la tierra. Calabaza, etc. Cuando las cocino mucho tiempo, me da mucho dulzor. Un boniata al horno está muy bueno. ¿Estás de acuerdo? Una calabacita estofadita igual. Entonces, tenemos que buscar esto. Y cada día. Si no queremos después chocolate. Y parece muy sencillo, pero realmente es importante. Entonces, en la cocina tradicional no hay dulzor. El sabor dulce de ingredientes de origen vegetal. Es importantísimo. Sin enmascararlos. Yo creo que la cocina tradicional tiene muchas máscaras. Como decía. Picante, ácido, salado, aceite. Quitemos las máscaras. Seamos realmente tal como somos. Esto es importante. Entonces, a veces la gente en una calabaza al horno le ponen allí jengibre, ajo. Madre mía, ¿por qué quieres esto? En una calabaza al horno. Con lo buena que está. Solamente al horno ya está. Sin máscaras. Tenemos que empezar a buscar la simplicidad en nuestra cocina, pero de forma energética. Y por descontado, también es muy importante cocinar con cariño y con tiempo. Y hoy en día es lo último que tenemos, ¿no? Nadie tiene tiempo. Entonces, tampoco tenemos tiempo de cocinar. Entonces, el dulzor se genera con tiempo. Siempre digo, cuando damos o regalamos tiempo a algo o a alguien, siempre recogemos el dulzor. ¿Estáis de acuerdo? Cuando estamos con tiempo con una amiga, después recogemos el dulzor o con la pareja, etcétera. Es lo mismo. Si regalo dulzor a una zanahoria o a un boniato, que se cocine. No hace falta mirarlo cómo se cocina, que esté allí solito. Entonces, nos va a regalar después el dulzor. Es fundamental. Así que después no queremos chocolate ni bollería por la tarde. ¿Vale? Ir pensando a ver realmente qué estáis haciendo vosotros. ¿Vale? El cuerpo físico necesita equilibrio en los alimentos. Necesita equilibrio en estilos de cocción. Unos muy largos, que me den dulzor. Y unos cortos, que me den frescor. Una ensalada, un brócoli tres minutos, por descontado. Pero si no tengo esto, a lo mejor después quiero otra cosa a media tarde. Estos antojos que me vienen a media tarde y no sé por qué. O el mundo de las texturas es fundamental. Y eso la gente realmente no lo mira. Texturas. Hay cuatro texturas. Crujiente y seca. Crujiente y húmeda. Blanda. ¿Vale? Blanda y seca. Entonces, especialmente la crujiente y seca, no lo miramos. Y si no miramos la crujiente y seca en nuestro plato combinado del mediodía, por la tarde va a caer galletas y pan. Y a lo mejor no es nada de culpabilidad. Porque normalmente la gente cuando tiene antojos se siente culpable. Fíjate que nadie me mira y a las galletas, a buscar el armario. Y a lo mejor es que os falta el cereal integral con semillitas en el plato combinado. Sencillamente esto. Si tengo una buena porción de arroz integral con semillitas o nueces o piñones y atender la textura seca y crujiente. Y así no quiero galletas a media tarde. Podría ser. Entonces, tenemos que buscar esas texturas. Muy importante. También a veces son los hábitos, ¿no? Los horarios. También, muchas veces, los restos. Aquí lo pongo, los restos. Hay gente que me cocina solamente una vez a la semana. ¿Quién me cocina solamente una vez a la semana por aquí? ¿No hay nadie? Bueno. ¡Ay, Dios mío! Entonces, si comemos restos, si comemos lo que hemos cocinado el lunes, lo comemos el viernes, realmente tendrá energía ese alimento en absoluto. Yo realmente lo identifico como resto. No hay energía. Está muerto. Cuando le hablo a Blockley no me contesta ni a la zanahoria. Entonces, claro, por la tarde, ¿qué buscaré si estoy comiendo muchos restos? Como no tengo energía de lo que he comido, porque lo cociné hace cuatro días, por la tarde iré a buscar una vibración rápida, rápida, en forma de chocolate, café, Coca-Cola, porque cuando me como esta fiambrera no tengo energía y me iré a buscar algo de glucosa rápida. ¿No entendéis? Entonces, vayamos a no buscar restos. Es importante. Sí. ¿Y si lo congelas? Madre mía, también lo considero. Congelar. La compañera me dice congelar. Lo mismo. Cuando hablas con la zanahoria congelada, después no te contesta. Esto decrece. Ya lo sé que hay que cocinarla, etcétera, pero no recomiendo congelar. Lo siento, cocina y se come, se cocina y se come. Y si lo haces así, de forma muy simple, no tienes mucho tiempo. No tienes que gastar mucho tiempo. Es rápido. Es rápido, de verdad. Es cuestión de hábito. De cambiar el chip, los hábitos. Somos seres de hábitos. ¿Estáis de acuerdo que todos los humanos somos seres de hábito? Yo la primera. Hacemos una cosa y un día nos va fenomenal, pero al siguiente a lo mejor no nos va bien. Y continuamos haciendo lo mismo. Nos pasa a todos. Quitemos los hábitos, que a lo mejor no nos van bien. Es importantísimo. O las tradiciones. Las tradiciones están muy bien. Estamos en España, comeremos paella y fideuá, pero con alimentos sanos. Esta es mi alimentación energética. Alimentos sostenibles, muy humildes y muy simples, pero cocinaros de forma sensorial, energética. Por descontrol, lo que haré unas albóndigas, pero las haré a lo mejor de una proteína vegetal. No las haré de carne, porque así las deseo y también las necesito, porque será un alimento que no me va a causar ningún problema. Entonces, es importante mirar los hábitos que tenemos, para que después no tengamos estos apegos. También, descanso. ¿Os habéis dado cuenta que a veces cuando estamos cansados es cuando picamos más comida? Muchas veces pasa esto. Estamos cansados porque no hemos dormido bien y vamos a picar comida. Bueno, pues ir a dormir. Realmente, ¿no? Porque no es la comida la carencia, sino es la falsa de descanso. Cuando Don Quijote esté cansado, se irá a buscar cosas saladas. Cuando Sancho Panza esté cansado, se irá a buscar cosas dulces. Es la condición de la persona. Pero miraros, estoy cansado y me voy a picar. Pues no, pues descansa un poquito, hazte una siesta, hazte una relajación, pero no te hinches de comida, porque realmente tienes una carencia en el sistema nervioso, que no es comida. Es lo importante. O, lo más importante, no vayas a buscar ingredientes de alimentos líquidos ni comida que te generen una energía falsa. Y eso es lo que hace todo el mundo por la tarde. Generar energía falsa en forma de chocolate, Coca-Cola, etc. ¿Vale? Bueno, sí, ansiedad. Ansiedad también. Mucha gente tiene ansiedad, por eso comen. Hay ansiedad. Yo siempre pongo dos clases de ansiedad. La de carencia y por exceso. ¿Vale? Si es del cuerpo físico. Muchas veces, cuando estamos tensos, queremos cantidad de comida para pasivizarnos. Esto es muy importante. ¿Estáis de acuerdo que cuando comemos mucho nos pasivizamos? ¿Eh? Si no, acordaros el 25 de diciembre a las 6 de la tarde. ¿Cómo estaba todo el mundo? ¿Eh? Allí. Otro polvorón, ¿no? Gracias. ¿Eh? Todo el mundo estaba así. Cuando yo como mucha comida, te pasivizas. Y desafortunadamente, muchísima gente lo hace cada día por la noche cuando llega a casa. ¿Vale? Comer mucha cantidad de comida para pasivizarse, para relajarse. Y esto realmente es nocivo para la salud. Especialmente por la noche, cuando el metabolismo es muy lento, ¿vale? Y poco a poco todo, a partir de las 5 de la tarde, todo es acumulativo. Todo lo que vaya comiendo. Se va acumulando porque no lo reciclo. Es mejor intentar relajarnos de alguna u otra forma que no sea con cantidad de comida, que no hace falta. Es importante. También, muchas veces, pongo aquí lo de energía estable, adrenalina y endorfinas, porque mucha gente utiliza comida para generar adrenalina. ¿Vale? Carne, ahora azúcar, ahora Coca-Cola, ahora un poco más de queso, jamón, etc. Estos alimentos vibran rápidamente. ¿Eh? Los de azúcar, chocolate, cafés, rápidamente. Y los otros también nos dan adrenalina, agresividad, visceral, una emoción visceral. Entonces, no tendríamos que utilizar adrenalina. La adrenalina está muy bien, está en nuestras células para un momento de urgencia. Si la casa se está quemando, saltamos de la silla y nos vamos todos corriendo. Fenomenal, aleluya, tenemos adrenalina. Pero para escucharme a mí, espero que no la necesitéis. Mejor endorfinas. Un momento de paz, de energía, de estar aquí con gratitud todos juntos como una familia, que es estupendo estar aquí todos juntos. Es importante. Y los alimentos que nos van a generar más endorfinas son los alimentos más basados del reino vegetal. Cocinados con tiempo, o una ensalada también, ¿no? Pero que nos den una energía más moderada. Alimentos moderados, endorfinas. Alimentos extremos, adrenalina, caos, dualidad y mucho extremo. Por los dos lados. ¿Vale? También, mucha gente utiliza alimentos para evadirse de una emoción que no le gusta. ¿Sabes de acuerdo? Que hay alimentos que nos evaden. Como que chocolate, alcohol, etcétera, ¿no? Bollería, pastelería. Tengo un problema emocional. Cata, claro, me he hecho de bollería. Entonces, no tiene sentido buscar alimentos para evadirnos de unas emociones que no nos gustan. Es que no tiene sentido esto. Tenemos que crecer, ser adultos. O, muchas veces, los alimentos que son más de grasa saturada también se utilizan para evadirnos. No para evadirnos, porque cuando tomo queso, sí que me acuerdo de todo. Es para enterrar. Los alimentos de grasa saturada entierran las emociones. Las entierran. Nos producen una armadura. Nos protegen del dolor que no queremos sentir. Entonces, todo el mundo hemos utilizado alimentos para no sentir dolor. Aunque realmente no tiene sentido. Si tenemos este problema, busquemos la solución a nivel vibracional. No a nivel de comida. No tiene sentido. Vale, mira, aquí está. Evita los restos. En color verde y en mayúsculas. Es importante. Vale. Entonces, es importante también mirar la masticación. Mucha gente va muy rápida, no mastica bien. Y por la tarde, pues queremos de nuevo bollería, queremos dulces, porque no hemos masticado nuestros carbohidratos. Cuando masticas el cereal integral, se desglosa con la tialina de nuestra saliva, vamos desglosando el cereal y vamos generando glucosa de buena calidad. Claro, si no como cereal, solamente como pollo frito, pues me faltará glucosa. Pero para la masticación es fundamental. Y también estamos hablando de alimentos extremos que fomentaban adrenalina o endorfinas. Todos los alimentos de proteína animal nos dan más un apego al pasado. Una armadura, apego al pasado. Mientras los que vibran rápidamente, alcohol, azúcar, me dan una energía más hacia el futuro. Una persona que ha tomado mucho alcohol, que dice, mañana tal cosa, al día siguiente, no se acuerda que lo ha dicho. Pero están siempre de orientación más futurista en la vida. ¿Vale? Vamos a mirar un poquito ahora los alimentos, poquito a poquito. Espero que todo el mundo tenga un alimento pensado en su memoria, de lo que queréis trabajaros. Vamos a mirar a nivel de grupos, vamos a mirar cinco grupos. El primer grupo es el grupo de la proteína animal. Vamos a mirar su efecto. ¿Quién le gusta el jamón o el queso? Dicen, es que no puedo parar de comerlo. ¿Queso, jamón? Solamente una persona, no me lo creo. Dos más, no, hombre, no. Por aquí, bueno, bueno. Bueno, vamos a mirar energéticamente que si es un problema físico, si es una falta física, ¿qué me da? Pues es un alimento concentrado. Si me como un trozo de jamón, no me da la energía cuando me como un trozo de sandía o una pera. ¿Sí? El efecto es muy diferente. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, el jamón, la proteína animal, me va a dar una energía, es un alimento condensado, concentrado, denso, de sabor fuerte. Me va a generar exceso de calor. A lo mejor tengo mucho frío y quiero esto porque tengo frío. O también vigorizante, potencia, pero una potencia muy extrema. Realmente yo no comparto el uso de las proteínas animales, como podéis saber. También a nivel de nutricional, es fundamental saberlo, porque a lo mejor tenemos una carencia energética o queremos el jamón por una carencia nutricional, porque me falta qué. ¿Qué me va a dar el jamón o el queso? Proteína, grasa y si el jamón es salado, pues minerales también. A lo mejor es una persona con anemia, con falta de minerales y quiere el jamón porque le falta mineral, que coma algas. O lo más importante, quita lo que te desmineraliza. Esto sería realmente la solución, quitarle el problema. Aquí solamente estoy mirando si es un problema físico. Porque mira, ahora por la puerta entra Sancho Panza. El señor está gordito. ¿Sí o no? Gordito, comiendo queso. Si miramos a su zurrón, seguro que está lleno de queso, segurísimo. Y dice, pues yo cada día por la tarde quiero queso. ¿Será un problema nutricional este señor? No. Este señor está gordito, ya come demasiado queso y jamón. Si quiere queso y jamón cada día, será un problema emocional o un hábito o una tradición. O quiere tapar emociones. ¿Estáis de acuerdo? A este señor no le voy a hacer esto. Pero un Don Quijote que me viene por aquí, me entra por la puerta desmineralizado, con mucho frío. ¿Vale? Muy delgado, débil. Es que no puede abrir la puerta, que pesa mucho. Yo cada día quiero jamón. A lo mejor lo necesita. No necesita el jamón, pero necesita su energía. En forma de más proteína, más calor, un poquito más de sal, más algas, más condimentos salados. ¿Lo veis? Estamos mirando la energía que se necesita. Entonces, a él sí que le aplicaría esta fórmula. Pero no con jamón y queso. Con más proteína, más cereal, más mineral, pues podríamos realmente ayudarle a que esté mejor, que esté más vital. ¿Vale? Vamos ahí a los dulces. ¡Ay, Dios mío! Los dulces. ¿A quién le gustan los dulces? ¿A quién le gustan? Por aquí. A todo el mundo. A los del final, todo el mundo con dulces. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que el dulce, pues como he dicho al principio, ¿no? Este apego emocional, este apego de premios, ¿eh? Siempre estamos, y por descontados. Y como proteína animal, ¿qué reduces? La proteína animal da tensión, da ansiedad, ¿qué reduces? Una parte de proteína animal por siete de dulces. ¿Eh? Cuando como un trocito de jamón, quiero siete chocolates. O dos a catorce, o siete a setenta. La proteína animal me da un apego a dulce. Mirad la gente cuando come la comida al mediodía, por la tarde, ¿qué va? Bajo un hipoglucémico y a dulzor. Entonces vamos a mirar un poquito por qué podemos querer dulces. Podemos querer dulces porque nos falta dulzor en el plato. Porque nos falta satisfacción sensorial. Esto también, ¿eh? A veces la gente no cocina bien y les falta satisfacción sensorial. Nos conforta. Energía instantánea. Yo creo que mucha gente es esto, la energía instantánea. ¿Vale? Porque un chocolate, energía. Al cabo de treinta segundos, un minuto, ya tenemos, ya estamos por allí vibrando con la energía del chocolate o del azúcar. Entonces, energía instantánea. Falta de presencia. ¿Qué es esto? Falta de presencia cuando estamos comiendo. Mucha gente está comiendo viendo la tele, viendo el telediario, hablando de negocios. Me voy con la amiga a hablar de un problema emocional. No hay presencia en lo que estamos comiendo. ¿Habéis visto que cuando estáis leyendo un periódico, mirando la tele y no hay presencia, después estáis picando toda la tarde? Observadlo esto, reflexionar. Pasa mucho. Porque no hay la presencia, no me estoy nutriendo de lo que estoy comiendo. Sí, a lo mejor hay el carbohidrato, pero no hay presencia, no hay energía. ¿Vale? Hay insatisfacción por descontado. Ahora, ¿qué falta a nivel nutricional podría ser que yo quiera chocolate? Porque podemos tener toda la sala que está llena, todo el mundo queriendo chocolate por cosas diferentes. De verdad. ¿Vale? Puede ser que me falte carbohidrato, sino como cereal integral, el uso de cereal integral en cada comida. ¿Estáis comiendo desayuno, comida y cena cereal integral? Un poquito. De grano entero. Claro, si no tengo carbohidrato, nuestro cuerpo funciona con carbohidrato. La parte mental, para levantarnos, hablar, correr, estudiar. Necesito glucosa. Si no tengo cereal integral, la querré del chocolate o de la bollería. Necesitamos cereal integral en su grano más completo, entero. Es fundamental. Lo conocéis, ¿no? Cereal integral. Arroz, mijo, quinoa. Es importante. Cada día un poquito. Así no querré chocolate. De verdad. O a lo mejor me falta proteína. Seguro que Don Quijote, si le pregunto qué clase de chocolate quiere, lo quiere. Chocolate con avellanas y con leche, segurísimo. Porque le falta proteína a este señor, que está muy delgadito. Entonces, puede ser, mucha gente me viene y es que le falta nutrición, le falta proteína, le falta calor. Porque el azúcar, a corto plazo, me da un subidón de calor. ¿Estáis de acuerdo? Que el azúcar da un subidón de calor. El azúcar, sí. Da una reacción rápida al momento. Entonces, lo mejor le falta nutrición a esta persona y quiere chocolate. Podría ser. O también podía ser carencia de energía, por descontado. La gente no tiene carencia de calor o textura crujiente. Ahora, si tuviéramos tiempo, podríamos ir preguntando a todo el mundo qué clase de chocolate quiere. Yo en las clases lo hago, ¿no? ¿Qué chocolate quieres? Pues yo lo quiero crujiente. A lo mejor le falta la textura crujiente en su plato, por eso después quiere chocolate. O me falta proteína. Entonces, tenemos que mirar esto. Vamos a continuar con los lácteos. Hace calor aquí, ¿no? Hoy se hace mucha calor. Vale. Vamos a continuar con los lácteos. Tenemos dos clases de lácteos. Los lácteos densos y los lácteos blandos. Un lácteo denso tiene una energía muy diferente. Un queso tiene una energía muy diferente a un vaso de leche. Totalmente diferente. Porque un queso es salado, es denso. ¿A quién le gusta el queso? ¿A quién le gusta el queso? Bueno, bueno, madre mía. Aquí me tengo que parar yo media horita. Aquí hablar de quesos. Vale. Pues vamos a mirar un poquito qué significa. ¿Vale? Bueno, queso salado, pues es concentrado. Me da densidad, ¿vale? Sabor fuerte. También, ¿cómo me lo como el queso? ¿Me lo como con pan o sin pan? ¿Eh? También. Una cosa va con la otra, ¿no? Pero, bueno, su energía es muy parecida al jamón, que estábamos hablando de los productos animales de antes, ¿no? Pero a nivel de nutrientes, pues es una proteína concentrada, que me da grasa, me da mineral, ¿vale? Y me da proteína. Y mucha gente, vegetariana especialmente, no me saben cocinar la proteína vegetal. No me la saben cocinar. Y como no hay nutrición, o no me la saben cocinar, o no hay la cantidad adecuada, ¿eh? Una sopa de lentejas no es suficiente en un plato para el mediodía. Esto es una sopa. Falta la proteína en el plato. ¿Eh? Mucha gente me la hace la legumbre con mucho líquido, no me la cocina bien. Pues claro, por la tarde quiero jamón y queso, o quiero más galletas y quiero patatas fritas, porque me falta la proteína. Tenemos que saber cocinar bien la proteína vegetal, si no tenemos carencias y queremos picar queso, por ejemplo. Entonces, de verdad, se puede hacer muy bien la proteína vegetal y no hace falta ir a este producto, que realmente no es necesario. ¿Es necesario los lácteos? ¿Son necesarios para nuestra vida? ¿Eh? Nos tenemos que destetar, que somos mayores, ¿eh? De verdad, de verdad, ¿eh? No hace falta. La proteína, el queso nos da, pues, mucha concentración de grasa. Bueno, sabemos que realmente no es necesario. ¿Eh? Hasta ahora, pues, teníamos ahí la mitad del planeta Tierra que no tomaban lácteos. Ahora ya todo el mundo toma lácteos y jamón y de todo, ¿no? Pero hasta ahora toda la parte cultural del Oriente en la vida han tomado lácteos. Somos el único ser que toma lácteos después de ser mayor y de otro animal. Tenemos que empezar a reciclar esto y a ver que no nos produce ningún beneficio físico ni de saludable el consumo de proteína de lácteos. Pero hay que cocinar bien la proteína vegetal. Es importante. Vamos al lácteo blando. Porque a mucha gente también les gusta el yogur, ¿no? ¿A quién le gusta el yogur? ¿A quién le gusta el yogur? El yogur, la leche, ¿no? El guí, la mantequilla, ¿vale? Especialmente cuando es divertido. Porque no nos damos cuenta, pero no entendemos la energía. ¿Cuándo es el momento del día que la gente usa más yogur? Por la noche. Porque el yogur lo que hace es enfriar, relajar y como venimos tensos durante todo el día de trabajar, tomamos un poquito de yogur. Pero no hace falta tampoco. Podemos realmente utilizar un zumo de zanahoria cuando lleguemos o un zumo de manzana o buscar o tomarnos una compota. No hace falta ir a los lácteos, de verdad. Entonces, el lácteo pues también nos da dulce, cremoso, sensorial, energía de la madre. Pero también nos da la energía de relajar porque es frío. El yogur, la leche, enfría. En cambio, el queso calienta. Muy diferente. Pero es divertido verlo cuando lo come la gente. ¿Y los yogures que son todos químicos? Y los yogures que son todos químicos, muy bien. La compañía nos dice. Todavía peor. Pero sean químicos o sean 100% puros, yo no lo recomiendo. Todo lo que sea un lácteo de otro animal, realmente no hace falta. No hace falta. La leche de la mamá está muy bien para el bebé. Y después ya está. Ya somos mayores. Podemos ya comer los alimentos y no tener que tomar lácteos. De verdad. Pero por descontado. Todo esto es químico hoy en día. ¿Y el yogur de soja? El yogur de soja. Tampoco lo recomiendo. ¿Quién me lo ha preguntado? Estupendo. Vale. No lo recomiendo el yogur de soja. ¿Vale? Porque el yogur de soja es una legumbre cruda. Pero ahora, claro, como hay tantas alergias, por descontado, el lácteo produce alergias. Un lácteo no podemos digerirlo. A partir de los cuatro años de edad, de tres a cuatro años, esta enzima que ayuda a digerir el lácteo, desaparece totalmente de nuestro cuerpo. Y la gente quiere continuar siendo pequeño. Bebé. Oiga, doctor, que no puedo digerir la leche ni el queso. Dime una pastillita, ¿eh? Porque tengo alergias, intolerancia. Entonces, el doctor dice, pues mire, tómese leche de soja, ¿vale? Ya está. En absoluto. Yo no la recomiendo porque su efecto es muy expansivo. ¿Vale? Es una legumbre cruda. Imaginar ahora que en lugar de leche de soja vamos a utilizar leche de garbanzos. Remojamos un poco los garbanzos, los pasamos por el mini primer y nos bebemos aquello. No vengáis aquí, quedaros al lado del balcón. De verdad, ¿eh? No vengáis aquí. Nadie. La legumbre cruda no se puede digerir. Ya tenemos problemas en digerir una legumbre cocinada una hora, hora y media. ¿Cómo me puedo yo digerir una leche de legumbre? Entonces, yo no recomiendo la soja cruda en absoluto. Ni en forma de yogur, ni en forma de leche, ni en forma de tofu crudo. El tofu hay que cocinarlo bien también. Es importante esto. ¿Vale? ¿La oveja? Sí, por descontado. Vale, pues vamos a, a lo mejor, a cómo podemos realmente suplir la leche, ¿no? Muy bien. Bueno, pues leche, leches de cereales. Recomiendo la leche de cereal. Y hoy en día tenemos una cantidad de marcas y de variedades estupendas. Cualquier leche de cereal. Leche de arroz, de mijo, de camut, de espeltea, de avena. Leche de arroz con avellanas, leche de arroz con almendras. Pero que no tenga azúcar, por favor. Que sea natural. Hoy en día tenemos muchísimas variedades espectaculares. Solamente saliendo de la puerta las podemos degustar aquí. Es estupendo. Entonces, no recomiendo ni leche de soja ni leche de vaca en absoluto. Las leches de cereales, sí. Dime, dime. ¿Y con respecto al yogur? ¿Que elaboro un bizcocho con yogur? No lo recomiendo. No lo siento mucho. ¿El yogur de soja? No, no recomiendo. El yogur de soja, lo que he dicho, tiene la energía de expandir. ¿Pero no es la función del bizcocho? Tampoco. La compañera hace bizcochos con yogur de soja. Primero, el yogur de soja tiene la energía de expandir. Después, el bizcocho lo vamos a hacer con levadura. ¿Y la levadura qué hace también? ¿Para qué ponemos levadura en el bizcocho? También para hinchar. Si nos queremos hinchar, fenomenal. Tenemos que empezar a mirar la energía de cada cosa. La repercusión de nuestra salud. ¿Vale? Sí. ¿Perdón? Es de leche, cariño, el kéfir. Claro. El kéfir está hecho con lácteo. Y también hay otro kéfir, que es de agua. ¿Vale? Kéfir de agua. Pero está hecho para que se pueda generar este hongo. Tenemos que utilizar mucho té negro y mucho azúcar. ¿Vale? Entonces, no tiene sentido. ¿Ves que hay apegados que estamos aquí en este? Fenomenal. Que vayamos hablando. Dime, dime. Ahora es generar cambios, gente. No, no es fácil, pero ¿por qué no es una merienda? Sí. Para un crío. Madre mía, esta mamá está preocupada. Una merienda sin lácteo para un crío. ¿No hay un desayuno? Madre mía, hay un desayuno sin lácteos. No bizcocho, no galleta. Vale, vale, ya he entendido. Vamos, rápido. Sí. En absoluto. Hay una variedad de desayunos y de meriendas que ahora no los voy a tocar porque estamos hablando de los apegos. Espectaculares. Venir a las Zan 500 que hablaremos un poquito más después porque ya nos van a echar pronto. Pero, de verdad, no hace falta. Es la variedad. Mirad mis libros y veréis una cantidad de meriendas y de cosas saludables espectaculares. Que no hace falta ir a los lácteos en absoluto, de verdad. Continuamos con el tema, por favor. Es lácteo también. Bien, madre mía, que apego estamos con la leche aquí, ¿eh? El año que viene haré solamente una ponencia de leche, nada más, ¿eh? Madre mía, ¿eh? ¿Y qué más probióticos, entonces? Hablaremos ahora. No hace falta utilizar ni yogures, ¿vale? Porque, claro, muchas veces también nos hacen este impacto, ¿no? Mediático. Hay que utilizar yogures porque hay los probióticos. No hace falta. Podemos tener probióticos de otra forma. Y lo más importante es no consumir alimentos que nos producen una fermentación en los intestinos. Y nos hacen perder la flora intestinal, que significa no comer carne, ¿eh? Si no como carne y mi alimento es más de origen vegetariano, etcétera, no tendré la protección de mis intestinos. No hace falta tomar tantos probióticos. Es una rueda, ¿eh? Vamos a continuar un poquito más porque me faltan unos cuantos más. Estimulantes. Creo que también esto es muy fuerte, ¿no? El café, por ejemplo. Café, estés, ¿eh? Mucha gente... O alcohol, también, ¿eh? Mucha gente toma como hábito por la noche. Llegamos a casa tensos y como hábito, porque es que nos bombardean en todos los sitios. Ves una película, todo el mundo tomando alcohol. Ves una obra de teatro, lo mismo, ¿no? Todo el mundo está por allí hablando con el alcohol. Y continuamos haciendo lo mismo. Lo copiamos, ¿vale? Entonces, el alcohol es una droga. El alcohol es una droga que realmente nos devasta el sistema nervioso. De verdad. Yo no soy partidaria en absoluto del alcohol, en absoluto. En ninguna forma... Porque creo que realmente... Fijaros. Tomamos alcohol y esto nos lo proviene para conducir. Significa que altera el sistema nervioso. Entonces, mejor que no. Y bueno, cafés, bebidas casiosas, azucaradas... Esto nos da un subidón. Lo que queremos realmente con esta energía es generar una energía falsa. A media tarde, cuando llego a casa... Una energía falsa, ¿vale? Y acordaros que todo lo que pongo por mi boca, ¿vale? Me va a repercutir a mi sistema digestivo. Pero no queremos que el emocional y el mental se alteren tampoco. Entonces, tenemos que mirar esto solamente para nuestro cuerpo físico. Bueno, ahora vamos a las preguntitas dentro de un momentito. Proceso de reflexión. Yo intentaría, ¿vale? De que cuando tengáis un apego... ¿Por qué pasa esto? Dibujarlo. Dibujarlo en un papel. El trozo de chocolate, la leche, etc. El helado allí con el tutti-frutti... Dibujarlo, ¿vale? Y mirando el dibujo, contestar un poquito, ¿no? ¿Cuál es mi carencia a nivel físico? Si es que la hay. Porque a lo mejor solamente es emocional y mental. Y es de tradición, ¿eh? ¿Cuál es mi carencia a nivel físico? ¿Es que quiero chocolate porque me falta proteína? ¿Me falta calor? ¿O solamente es para mis emociones? ¿Vale? ¿Qué me falta y me sobra en la alimentación? Si como mucha proteína animal, querré alimentos de vibración rápida. Querré chocolate, bollería, querré alcohol, querré Coca-Cola, ¿eh? Porque la carne me produce muchísima tensión. ¿Vale? ¿Qué efecto energético debo incrementar más en mi alimentación y formas de cocinar, por descontado? A lo mejor quiero chocolate porque tengo una carencia de dulce. Pues poned más dulce en vuestra comida. Dulce de comida de raíz redonda, cocción larga. Dulce de un buen licuado de zanahoria, etcétera, etcétera. Dulzor natural, es importante. No tenemos que ir siempre al azúcar, ¿eh? Es fundamental. Entonces, ¿qué me falta en mi alimentación? ¿O qué platos a nivel sensorial? Si quiero chocolate, pues hacer cosas con algarroba, por ejemplo. No sé si conocéis la algarroba. La algarroba es un producto que no tiene el estimulante del cacao. Porque la gente dice, no, no, yo como solamente el chocolate por el gusto. Tomate y algarroba. Porque un chocolate 100% es muy amargo. Nadie lo quiere. Será por lo menos un 80% o un 70%. Y aquí tenemos azúcar ya. Y tenemos el estimulante del azúcar y el estimulante del cacao. ¿Vale? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo he comido las galletas de algarroba. Pero tenemos que mirar. Sí, claro. Siempre me falta 8. Claro. Bueno, pero lo mejor es que me falta dulzor natural. O mejor me falta energía de vibración rápida porque como proteína animal. Y entonces, claro, quiero este chocolate para equilibrar. Entonces, no es lo mismo, pero mirad el por qué queréis esto. ¿Vale? Miradlo. No es difícil. No es difícil en absoluto. No es difícil. Cuando se conoce la cocina energética, de verdad que no lo es. Ayer ya puse el ejemplo. Lo vuelvo a repetir. No sé si alguien ha venido de ayer, pero es igual. ¿Vale? Y no podía parar de comer chocolate por la tarde. También me decía lo mismo. Es difícil. No sé qué. No puedo. No puedo parar. Tres o cuatro horas ahí comiendo chocolate. Empezamos a hacer la alimentación energética. Claro. Este señor era un Sancho Panza comiendo mucha carne. Por descontado que quería chocolate. Claro. Porque tenía una ansiedad aquí dentro. Empezamos ya a nada de proteína animal, más depuración, etcétera. Y a los seis meses alucinaba. ¿Vale? Ni era una cosa karmática, ni una vida pasada, ni un trauma de la infancia. No, simplemente era que teníamos que equilibrar su alimentación. Pues empezar siempre con la alimentación física. De verdad. Que os puede llevar a un equilibrio mejor. ¿Vale? Es importante. Y si realmente vemos que la carencia es a otro nivel. A nivel emocional. ¿Vale? Tenemos que mirarlo de otra forma. ¿Vale? Tengo problema emocional. Pues buscar un tereo autoemocional. Pero no os hinches de chocolate. Porque no vais a solucionar el problema. Entender de que tenemos que conocer y armonizar nuestros tres cuerpos. ¿Vale? Que puede que el apego sea a nivel emocional o mental. Si es así, por favor, reciclar vuestras emociones. Reciclarlas. Pintarlas, bailarlas, trabajarlas. Pero no os hinches de comida. Porque no os va a solucionar el problema. ¿Estáis de acuerdo con esto? No os lo soluciona la comida. No os soluciona el problema. ¿Vale? Si deseas cambios, no hagas siempre lo mismo. Esto es importante. Miremos siempre el punto de referencia interior. De verdad. La comida física es fundamental. Comer una comida simple, humilde, del campo, de proteína vegetal. ¿Vale? Pero sin perder nuestro punto de referencia. Que somos seres de luz. Somos seres de luz animando un cuerpo físico. Estamos aquí realmente para mejorarnos nuestra parte interior. Para realmente trabajarnos. Y no estar todo el día con paranoia de lo que estamos comiendo. De verdad. Es importante. Busquemos una alimentación basada en alimentos del campo. Cereales, legumbres, verduritas. Cocinar de forma energética. Y trabajemos todo el día que podamos. Todo el tiempo que podamos. Para trabajar para ser mejores interiormente. Esto es lo importante. Entonces, si deseas un futuro diferente. Empieza a cambiar tu interior. Esto es muy importante. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias!